Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet Hoy tenemos una invitada de lujo, de lujazo Directo desde España Hola, tía Hola, tía Estamos muy contentas Finalmente podemos lograr hacer este video con ella Vamos a tirar hints Anda en moto Re canchera Acá se dice canchera Guay, dicen allá Super guay Artista, fotógrafa del carajo Increíble persona, divertida Bienvenida ¡Feliclay! Buenas chicas, buenas a todo el público de Cómo Salir del Closet En primer lugar quiero agradecer a Sofía y a Valentina El hecho de invitarme a grabar este video con vosotras Para mí es un placer poder colaborar con la causa de la visibilidad Todo el colectivo gay, hervianas de todo el mundo, la verdad Y estoy encantada de responderme a las preguntas que me vais a hacer Vamos a hacerle preguntas y ella nos va a responder Beli, tu nombre y edad completo Sophie Elliot, decime tu nombre completo Yo soy la que se equivocan Beli, tu edad y de dónde eres ¿Y cómo me llamo? Buena pregunta, es una... bueno, en realidad hace gracia pero... Es curioso porque todo el mundo me pregunta, cuando me conoce me pregunta... Bueno, me dice dos cosas, ¿no? Una, que esperaba que fuera más alta, gracias Mide 1,69 m, no puedo aspirar a más, lo siento Y la otra cosa es que de dónde viene mi nombre, Beli Si viene de Belén, de Belinda, de Annabel, pues se me preguntan de dónde Y la verdad es que no, no viene ninguno de estos Mi nombre real es María Isabel Es decir, el nombre Beli viene de Isabel, Bel Beli Y si os preguntáis por qué este cambio es porque en Cataluña, que es de donde soy Tenemos la costumbre de, cuando queremos hacer corto un nombre, vamos a parte de atrás En vez de la de adelante, como hacen en el resto de España, ¿sabes? Entonces, de Isabel, el nombre corto sería en catalán, Bel Y si fuera de Madrid, por ejemplo, me llamaría Nisa Pues en Cataluña me llaman Bel Y como Bel era un nombre aún así un poco como... duro para... Porque es que me llaman así desde que tengo dos años Pues me llamaron Beli Y Beli, Beli, siempre ha sido Beli En el cole me llaman Beli, en la universidad Beli Yo creo que en todas partes me llaman Beli Es más, si me llaman Paul Isabel, o María Isabel, es que ni lo reconozco como mi nombre No, no... Parece como raro, ¿no? Pero no lo siento mío, en realidad Dicho, soy de Tarragona Es una ciudad a cinco minutos de la playa Es una ciudad muy bonita, muy tranquila, demasiado Y por ese motivo, pues, desde que terminé la carrera de pedagogía, pues, quise marcharme Quise formarme profesionalmente La edición máster en Madrid Estuve viviendo un año allí en Madrid Y cuando terminé en Madrid me fui a vivir dos años a Barcelona Barcelona volví unos meses a casa de mis padres Y de allí ahora estoy aquí, en Londres Para perfeccionar mi nivel de inglés Tener la experiencia de poder vivir en una ciudad tan... tan guay como Londres Que realmente es una ciudad muy bonita, con muchas oportunidades Con mucho de todo Ahí es una ciudad infinita en muchos aspectos Yo quiero saber cómo es la movida gay en España, de la que tanto se habla A ver si nos compramos un pasaje y vamos La movida gay en España... de la que tanto se habla No sé, ¿se habla tanto? Pues no sé, a ver Lo guay de España, de la mayoría de partes de España, en ciudades grandes como Madrid y Barcelona Es que la gente es muy open-minded, es muy abierta en todos los sentidos Es muy fácil poder salir de armario en ciudades así como Barcelona y Madrid Porque realmente se te respeta La verdad es que en ciudades como Madrid o Barcelona Son ciudades muy abiertas, la gente es muy respetuosa Están acostumbrados a que haya gente de todo tipo Como pelo corto, pelo largo Y la gente no juzga demasiado por cómo vas o por cómo eres o cómo sientes, ¿no? Entonces, pues son ciudades maravillosas para vivir, la verdad Al menos para vivir una temporada, para conocer lo que es estar allí Y a ver, en Barcelona sí que es verdad que no hay tanto ambiente como en Madrid En Madrid hay ambiente todos los días del año, ¿no? Pero me refiero a ambiente ambiente de salir por un pub de chicas lesbianas y tal Creo que decía que Madrid realmente y Barcelona son ciudades muy guays Pero creo que les falta como más sitios por los que salir de ambiente durante la semana Porque sí que es verdad que viernes, sábado, algún jueves pues hay fiestas y puedes salir y tal Pero realmente si tú vas un martes y quieres salir de fiesta por Barcelona a Madrid Realmente no hay un ambientazo que digas Buah, es que esto es la salsa, es la bomba, ¿no? Al menos cuando yo estuve allí viviendo en Madrid y cuando estuve los dos años en Barcelona Durante la semana hay poca cosa que hacer Pero sí que es verdad que en barrios como Chueca en Madrid o Leixample en Barcelona Hay mucho ambiente, es fácil encontrar chicas lesbianas, chicos gays Un ambiente muy alternativo, muy guay, la verdad es que son ciudades maravillosas las dos Pero si me preguntan también por cuál preferiría, yo siempre digo Barcelona No solo por el idioma del catalán, sino porque es como un Tarragona que es mi ciudad Pero multiplicado por 10, ¿no? Es como que la encuentro muy familiar y muy cercana además que estoy al lado de casa, ¿no? Aún así Madrid también, también me gustó muchísimo En el hecho de que creo que fue el mejor año de mi vida al que pase en Madrid Los nueve meses esos del máster de diseño gráfico La verdad es que tuve la suerte de conocer a gente maravillosa allí Entre ellas mi mejor amiga en Madrid, Laura Terciador Nada, que de paso le mando un beso Y nada, ahí coincidí con mi mejor amigo, con Fran Y con él pues salimos algunas veces por Chueca, por Pulanita, por Stardust Nos lo pasábamos bomba Y bueno, tampoco hace tanto, pero lo veo como un poco recuerdo, ¿no? La verdad es que tengo muy buenos recuerdos tanto de Madrid como de Barcelona Ahora no estoy ni en un sitio ni en otro Ahora estoy en Londres Vine aquí con un propósito muy claro El de estudiar inglés Bueno, también vine por Ana Ana ha sido mi pareja durante dos años Y ella estaba en Brighton Y me vine pues por los dos motivos Aprovechando que ya estaba en Brighton, que yo tenía ganas de venir a Londres De estudiar inglés, todo eso Pues dije, ahora nunca Y la verdad es que hacía tiempo ya que decía que quería aprender inglés Y quería vivir fuera Y por fin estas cosas, pues cuando las tienes medio claras Tienes que hacerlas porque si no el tiempo va pasando Nunca sabes que va a pasar mañana Y realmente merece la pena Así tienes la oportunidad de jugártela y de salir por ahí, ¿no? ¿Estás en pareja? Ahora mismo no tengo pareja ¿Cuál fue tu relación más larga? Mi relación más larga ha sido con Ana Relaciones largas siempre habían sido Había pasado del año y medio Pero con Ana he llegado casi a dos, bueno Un año, ocho, nueve meses Casi dos años vaya ¿Cómo se conocieron? Pues por Instagram Nos conocemos por Instagram Pero en persona nos conocimos en una fiesta En una Ghiblicious en Barcelona Cuando trabajaba para Matinet Haciéndolo de fotógrafa allí Y nada Y vino un día con una de mis mejores amigas Con Gisela Y vino con otra amiga Y vino con ellas Que eran también amigas suyas y tal Y nos conocimos Y simplemente me encantó Y a partir de entonces pues Pues todo fue viento en popa, ¿no? Así nos conocimos ¿Alguna vez estuviste con un hombre? ¿Con un hombre? Buena pregunta, a ver Estar, estar Nunca he estado con un hombre Si me he liado con chicos Pero no he estado de relación estable con ningún hombre Eso no significa que no me gusten No me atraigan físicamente Hay chicos que Mi mejor amigo, por ejemplo, Xavi Es como... Es un pelibón de chico Es como el chico de mis sueños Podría ser perfectamente Pero los chicos no me gustan Y no me atraen sexualmente No sé por qué Simplemente sientes las cosas de una forma u otra, ¿no? He siempre pensado así Teniendo amigos como Xavi No me imagino con ellos Es que realmente no me gustan Pero tampoco puedo decir nunca Porque en esta vida Parece ser que cuando dices algo Algo en concreto Ese concreto Luego te lo comes con palabras Te lo comes porque lo haces No sé cómo va la cosa, ¿no? Me he liado con chicos Pero no... No tiene nada que ver con las chicas Las chicas me gustan mil veces más Es torta pedigri Es torta pedigri ¿Tenéis algún sueño por cumplir? Mi sueño es ser feliz Haciendo lo que me gusta Creo que todo el mundo debería tener el mismo sueño, ¿no? Más o menos Explicado quizá de diferente forma Pero creo que lo más... Lo más bonito este... De esta vida Es poder disfrutar cada día Con lo que haces Con lo que haces Con quién estás Con quién compartes todo Tus vivencias Tu... Tu tiempo Tu valvoso tiempo, ¿no? Y por ese motivo justamente Me gustaría pues ser feliz Siendo fotógrafa Siendo diseñadora gráfica Diseñadora web Y todo eso Y también con el tema del vídeo Que estoy empezando a hacer alguna cosilla Que también me gusta muchísimo Lo descubrí en Filipinas Con mi amiga Eli Eli Melero A quien quiero saludar también En ese viaje Que lo hice hace un... Un poco más de un año y un mes Descubrí que el vídeo Era algo maravilloso Quiero ser feliz siendo... Haciendo mi trabajo Haciendo bien mi trabajo Y ya está Y quiero ser feliz Quiero ser feliz Es una persona que me gusta muchísimo Conocer a gente Viajar Cada vez me gusta más viajar Crime de... De experiencias De vivencias De... De gente Que... Que es que siempre puedes meter Un montón de cosas de ellos, ¿no? Sobre todo... Gente mayor Que solo con mirarlos a los ojos Tienen un montón de historias que contarte, ¿no? ¿Quieres tener hijos? Por supuesto quiero tener hijos Me encantan los niños Siempre me han gustado mucho Los niños Creo que tengo mucha química con ellos No sé cuándo los voy a tener Si me tengo que encontrar a mí misma Como para ir a buscar a los pequeñajos, ¿no? No sé Creo que estas cosas simplemente, pues... Hay un momento en la vida En que es claro Es el momento, ¿no? En que ha llegado El punto exacto En el que hacer eso Y aún no me ha llegado Esta clase, ¿no? Pero sí que quiero ser mami Quiero tener hijos Una vez ya me preguntaron Que por qué quería tener hijos Y no perros Perros, la verdad es que... Los perros me gustan, ¿eh? Los animales en general me gustan Pero si me dieran a escoger Entre un perro y un hijo Pues quiero un hijo, la verdad ¿Por qué quiero tener hijos? Quiero tener hijos Primero que todo Porque me gustaría Poder sentir lo que mi madre Ha podido sentir por mí O por mi hermana Durante todo este tiempo Desde que nacimos Todo el tiempo Todo lo que has sentido Como madre Al educar Y al hacer crecer A dos hijas Realmente creo que La frase esa de Lo mejor de esta vida Es ser madre No sé si es lo mejor Para eso tengo que vivirlo, ¿no? Pero creo que es una sensación maravillosa Igual que hay gente La sensación del día Que te casas Que es el más feliz de tu vida Pues todo eso aún no lo sé Tenemos una vida por algo Para aprovechar al máximo Para descubrir, para hacer, para equivocarnos Pero creo que en esta vida Tenemos que vivirla al 100% o 200% Porque somos muy afortunados De poder levantarnos cada mañana De poder comer cada día De tener amigos De poder salir de fiesta De poder estudiar lo que queremos Trabajar, ganar dinero Viajar Somos realmente muy afortunados Y a veces nos parece ser que nos olvidamos Yo también me olvido De la suerte que tengo Una familia como la que tengo Todo en general De tener salud Creo que deberíamos ser Mucho más agradecidos Con todo lo que tenemos En resumen Quiero tener hijos Pero tengo que esperar El momento adecuado Y si puedo compartir Esa maravillosa experiencia Con una persona al lado ¿Te gustaría venir a Argentina? Por supuesto que me gustaría venir a Argentina Ir a Argentina Vaya De hecho, desde que estoy aquí Desde que me mudé a Londres Que me apetece un montón viajar Un montón, un montón Es un montón Creo que lo he descubierto Un poco tarde Esto de coger aviones No sé cuándo Pero a ver si el año que viene O el siguiente con mucho Os puedo hacer una visita Que me encantaría conoceros en persona Que me enseñarais Argentina Cómo vivís Las tradiciones de allí Todo Yo también vendría con la cámara Y haríamos vídeos todos los días O yo qué sé Pero... Es un plan que me mola bastante, eh Contanos cómo Y cuándo Saliste del clóset Ahora que si tengo 26 años Esto hace ya 9 años Cuando tenía 17 años De salir del armario Se ha puesto como más de moda ahora En los últimos años Los últimos 2-3 años Es como todo más fácil, ¿no? Gracias a Dios El mundo está progresando Más rápido De lo que progresaba antiguamente En este sentido Y eso facilita a mucha gente De poder dar el paso De decir, vale Estoy sintiendo lo que realmente Creo que siento, ¿no? Voy a probarlo, ¿no? Pues yo con 17 años Allí en Tarragona Así que es verdad que No tenía amigos Que fueran lesbianas Amigas lesbianas Ni amigos gays Para poder compartir Esa sensación con ellos Tenía algún conocido Tal, sí, pero realmente Era todo muy nuevo para mí Tenía miedo, la verdad Porque era muy raro No sabía si era normal Anormal Si era enfermizos Que me pasaba No tenía ni idea de nada Simplemente sentía Que tenía un cariño Muy fuerte y especial Hacia las chicas Ehm... Ese cariño Pues bueno Al principio Me pensaba que era amistad Simplemente Pero es que no Es que me gustaban las chicas Siempre había tenido novietes Y me liaba con ellos Y tal Pero imaginarme algo más Era como Catastrófico Para mí No sé por qué tampoco Aún A día de hoy No entiendo por qué Me agarré a ese sentimiento Que tenía tan adentro Y decidí Pues explorarlo Y aceptarme Vale, Beli Si crees que sientes eso Pues qué vas a hacer No te vas a negar toda tu vida Tampoco O sea... Pero realmente quise Tener la oportunidad De... Vale, descúbrete Déjalo Vívelo No sé Si ves que no te gustan las chicas Pues evidentemente Ya está Lo habrás visto, ¿no? Lleva a un colegio de monjas Y bueno Era un poco rarote todo Pero... Mi casa La verdad es que tengo unos padres Magníficos No puedo imaginarme unos padres Mejores que ellos Me han ayudado siempre con todo Cada uno a su forma Pues mi madre igual Mi madre fue ella la que me preguntó Me vino a la habitación Yo me acuerdo que estaba con el ordenador Entonces mi madre me vino a la habitación Y me preguntó Bueno, no sé si en la pregunta Era más bien una afirmación Que me dijo Belly que me han dicho No me dijo la palabra lesbiana Ni bollar ni nada Simplemente me dijo Me han dicho que... Y al empezar la frase Yo le dije Mamá, créetelo Créetelo porque es verdad Me pasa esto Y no sé cómo lidiar, ¿no? Con eso No sé cómo llevarlo Que me enfadé como conmigo misma Por... Por... Por tener que pasar por eso Cuando la gente heterosexual No tiene que dar ese maldito paso Me acuerdo que esa noche Me la pasé llorando Que estuve muy mal Muy triste Porque en cierta medida Tenía... En cierta medida Tenía la sensación de que... Estaba como fallando a mis padres O a la gente que me quería, ¿no? Por... Por ser diferente Mi madre me vino a abrazar Me dio un abrazo muy grande Y me dijo que... Que si necesitaba cualquier cosa Que me ayudaría Con lo que fuera Que tal Chapo por mi madre ¿Por qué crees que la gente Tiene que salir del closet? Esta pregunta va relacionada Un poco con lo que he dicho antes De... ¿Cuál es mi sueño? Que he dicho que quería ser feliz Pues por ese motivo Creo que la gente Tiene que salir del closet Porque creo que todo el mundo Se merece ser feliz Todo el mundo se merece Vivir su vida Como él quiere O como ella quiere Y solo vives realmente Creo Puedo equivocarme Pero creo que... Cuando realmente vives Es cuando estás en paz contigo mismo Cuando haces lo que sientes Cuando eres libre de expresar De hablar De decir, de sentir De abrazar Mil cosas de estas Eres 100% libre De hacer en cada momento Lo que te apetezca Siempre y cuando no hagas daño A los demás Es genial Es esa pureza de la vida Es el... De regalarte Cada día que pase Pues cuatro horas De libertad De poder simplemente ser tú Sin pensar en lo que digan los demás En si tienes que decepcionar o no Si vas a decepcionar o no A tu padre o a tu hermano O a... No, no, no Cuando uno mismo se acepta Al final Esa sensación que tienes De amor hacia ti mismo Esa sensación la consigues transmitir A toda la gente que está a tu alrededor Quisieras decirle algo más A quien te está viendo Dejar ser quien quieres ser Lo que te apetezca Lo que quieres sentir Y hacer las cosas a tu ritmo Sin que nadie te presione Sin que tengas que estar tú pendiente De lo que piensen de ti De lo que esperan de ti De lo que esperan de ti Todo esto son chorradas Quiero agradecer El trabajo que están haciendo Pues que están... Que estáis haciendo vosotras Con este canal Que están haciendo también De Bermudez de Barcelona Y que están haciendo pues gente De revistas De temática lésbica, bisexual Como Maggles Revista Con la aplicación de Maggles Match Miraleses de Madrid Con su revista Aquí en Londres Her Las fiestas Mint Toda esta infinidad de cosas El Velvet Eliza El Velvet 69 En el... Todos estos eventos tan maravillosos Todas estas cosas ayudan A que también podamos disfrutar Con gente de nuestra misma condición sexual Y quiero es eso Dar las gracias a toda esta gente Que día tras día Dedica su energía Y su talento En simplemente hacer este mundo Pues algo Un espacio un poco mejor Para todos Más respetuoso y más... Nos encantaría que vengas a Argentina Acá tenés un lugar donde quedarte Siempre, Beli Nos encantaría que estés acá Gracias, gracias Por esta oportunidad De que todo el público Como salir del closet Te conozca también Porque sos una... Una grosa Muy grosa Te queremos Te invitamos a Argentina Gracias por esto Y nada chicas Muchísimas gracias por todo Que os voy a conocer tarde o temprano Os lo prometo Que si queréis venir a Barcelona El circuit O en Ibiza En el Velvet Eliza Que es un evento maravilloso O que si queréis venir en Londres A visitarme Lo que sea Que están Por mi sería un placer conoceros Pero que si no venís Ya voy a ir yo Tranquilas Y creo que yo lo mejor Gracias Si les gustó este video Denle like Y si quieren ver más videos Suscríbanse a nuestro canal Todos tenemos un closet De cual salir ¿No? ¿No? ¿No?